Esos chicos de la esquina Fuman claco de heroína Esa chica de los padres Se desnuda por comida Una madre embarazada Mendicando en una plaza Muchos niños inocentes Contagiados por el SIDA Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Ese chico deportista Ha tenido un accidente Le cortaron sus dos piernas Ya su vida no camina Sacerdote es inocente Manoceando a una niña Guerra, muerte, odio, ira Batallones, genocidas Batallones Batallones Genocidas Batallones Genocidas Batallones Genocidas Genocidas De personas conocidas No quieren exterminar Con sus armas explosivas Saben que el poder oxida Como un agua corrosiva Inocentes pagan Porque no tienen salida Mi mente se activa Con la cannabis activa Y vacilo todo Lo que pasa en la avenida Si la droga es retenida La vende la policía Habla y combate Contra Cuatro sacerdotes Que vienen con el mensaje De la justicia divina Arrepiéntete El nombre de un personaje Te engaña como un montaje Ya se empieza otro episodio Continuando el enganaje De la manipulación Yo no quiero una ovación Lo que traigo es de la calle Para que entres en acción En contra de la opresión Y se ofende de una persona Esa no era mi intención Dos potencias nucleares Se declaran enemigas Esa niña quinceañera Se tragó una anfetamia Mucha gente emparecida Ha perdido a su familia Guerra, hoyo, muerte, ira El poder nos aniquila Nos aniquila No se aniquila No se aniquila No se aniquila Ni acuerdo ni a coaliciones Están limitando las acciones De gobiernos interesados En acabar con poblaciones Por muchas razones Venezuela se respeta Arranca Patrola con tu escopeta Que acá hay cultura Artillería completa Repleta de una Juventud insurgente Caracas de insurgente Colectivamente siempre gritan No a la guerra El peligro que encierra Tu patria, tu familia Y a toda la tierra entera Also mi bandera Directamente desde la cantera De este valle Escuchará mi manifiesto Por cada bomba que talle Para que el pueblo nunca talle Y que no tire la toalla Verdaderos guerreros Primeros tú sabes Que no se desmayan De cualquier manera Siempre da la batalla Siempre da la batalla De cualquier manera No se desmayan Paraná